Música Vendo tacos y chimichangas Empezamos a las 6 y media y a veces para las 10 y media ya no hay nada ¿Quién prepara los tacos? Se llama Felipe, es una señora Los tacos están a 10 y las chimichangas en 16 Las chimichangas son de chicharrón, son de chile verde con queso, jamón con queso Y mi papa con carne cebrada y frijol con queso, se le pone repollo, las artes de tomate y media teoria Vendo como 50 chimichangas y 50 tacos de arte Y acá tengo los tacos No, más, quedame, quedame un taco